mira yo tuve un pariente un familiar que fue parte de la caravana en el año 59 y me contó de primera mano que eso a mí nunca se me ha olvidado y me contó que el pueblo eufórico les daba la bienvenida así me dijo así me dijo mi hijito el pueblo eufórico nos daba la bienvenida aplaudían nos traían coca cola hacía mucho calor otros nos compraban pan con bistec del carrito de comida más cercano por toda la carretera central habían puestos de comida algo normal en aquella época las bodegas aborregadas de comida y nos daban lo que queríamos en agradecimiento el pueblo eufórico gritaban democracia democracia ahora sí somos libres tendremos elecciones libres y democráticas gritaban eufórico la gente partidarios de diferentes partidos políticos que habían apoyado la lucha contra batista así era a través de toda la isla el pueblo solo pensaba en las elecciones ya no habría más dictaduras fidel había prometido elecciones libres y democráticas en un periodo de 18 meses legalizar los partidos políticos por eso el pueblo estaba eufórico tendría las libertades individuales y económicas prometidas por castro no sabía que en ese trayecto me comería uno de los últimos pan con bistec y la última coca-cola en democracia fidel no se cansaba de dar entrevistas donde proclamaba el carácter democrático por la lucha y negaba a ser comunista así y ¡Gracias!